Lo encontramos, el secreto de Yurik o lo que sea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que atravesar esa barrera de energía No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de descubrir lo que hay adentro! ¡Nunca me canso de mirarlo haciendo eso! ¡Solo un poco más! ¡Suscríbete al canal! Apuesto a que hay huellas de Yurik en todo el lugar. Veamos qué hallamos. Yurik vació todo el lugar antes de irse a... donde sea. Sí, solo quedan pequeños restos. ¡Ah, miren! Un mapa del Imperio de los Altos Duendes. O, mejor dicho, medio mapa. ¿Hallaron algo? Parece que los robots fueron diseñados para controlarlos a distancia. De hecho, es fabuloso. Es fabuloso, pero no me sorprende. Lucas, ¿recuerdas que te conté que Marius derrotó al ejército de duendes? Bueno, esa victoria no duró mucho. Humillado por la derrota, Yurik volvió a su laboratorio e ideó un nuevo plan. Diseñó un centro de control desde donde coordinaría y comandaría sus fuerzas. También creó armas tan poderosas que ningún humano podría detenerlas jamás. Las más grandes de estas armas fueron los titanes. En la batalla final, Marius lideró a lo que quedaba del ejército humano contra los duendes. Los titanes eran enemigos formidables y parecía que sería el fin de los humanos. Pero en realidad, Marius creó una distracción. Mientras él se enfrentaba a los titanes, su equipo de asalto se infiltró en el centro de control. Los guerreros elegidos por Marius lucharon para atravesar defensas formidables hasta llegar al centro. En el fragor de la batalla, justo antes de que los últimos vestigios del ejército humano fueran aniquilados, el equipo de asalto desactivó el centro de control y las antiguas armas quedaron inmóviles. Para siempre. Sin los titanes, los altos duendes fueron derrotados. Esta vez, nuestro fundador sabía que no podía tener piedad. Los pocos que sobrevivieron fueron desterrados a las tierras salvajes. Y Marius ocupó su lugar en la historia como el mejor de los líderes. ¡Guau! ¿Crees que alguien descubrió el centro de control y de ahí está reactivando los robots? Tal vez. Pero nadie sabe dónde se encuentra. Incluidos nosotros. Ya no quedan pistas aquí. ¿Qué hacemos? Si buscan cosas antiguas, ¿recuerdas ese lugar en el Ateneo? Sí, el museo. Ahí llevamos los primeros prototipos del doctor. Comprendido. Buena idea, Nick. Nos ocuparemos. El Ateneo, los duendes acaban de atacar a una ciudad humana. ¿El Ateneo, por casualidad? Sí. ¿Cómo lo...? Tenemos una teoría. Es más, una hipótesis en realidad. Como sea, deberíamos ir. Ahí está la ciudad. Me voy a acercar para ver mejor. Cielos, está lleno de duendes. Y tienen armas antiguas. Esto no es bueno. Peor. Deben haber hallado el centro de control. Miren, los monjes se preparan para la batalla. Tenemos que hablar con Xander. Amigos, me alegra que nos ayuden. Eva, debiste avisarme que irías con nuestros nuevos amigos. Y tú debiste avisarme que enviarías a mis hermanos a pelear. Nuestro camino es buscar la paz. Conozco muy bien el camino del monje. Eva, eres una buena líder. Pero eres joven y tal vez te protegí demasiado. Es que... El camino de la paz es un ideal que respetamos. Pero es un mundo imperfecto y si nos amenazan, debemos luchar. No hay otra manera. Ya verás que es la única. Xander, tenemos que llegar al museo para obtener más información. Pero la ciudad está repleta de duendes. El museo está un poco más al norte de aquí. Xander. Y nos ganó. Gracias.